¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cosquillas pa' allá, cosquillas pa' acá Y todo era color de rosa Y ahora que estamos casados Vive diciendo a los cuatro vientos ¡Ey, ey! Yo soy la que manda Y ahora vivo amargado Vivo encerrado Vivo aburrido Vivo estresado ¡Ay, hombre! Y ahora me toca decir Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Y como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao ¡Me tenéis acojino! ¡Ay! Con el alma William Vargas Con el alma William Vargas ¡Ay, ay, ay! Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Y como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Los días van pasando Yo vivo pensando ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dios mío ¿Hasta cuándo? Viviré en esta agonía No me vas a la guardia Con su cantaleta Y lo que está buscando Es que yo me despierda ¡Ay! Y me despierda Con otra hembra Y ahora que estamos casados Vive diciendo A los cuatro vientos ¡Eh, eh! Yo soy la que manda Y ahora vivo amargao Vivo encerrao Vivo aburrido Vivo estresado ¡Ay! Y ahora me toca decir Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Y como tú sabes que eres la que manda Me tenéis fregao Me tenéis fregao Y como tú sabes que eres la que manda, me tenés fregao, me tenés fregao, por Dios ya continúa Como tú sabes que eres la que manda, me tenés fregao, me tenés fregao Y como tú sabes que eres la que manda, me tenés fregao, me tenés fregao Como tú sabes que eres la que manda Me tenés fregado, me tenés fregado Como tú sabes que eres la que manda Me tenés fregado, me tenés fregado